La citología es un examen fundamental para las mujeres, puede incluso salvarles la vida, ya que por medio de este examen se pueden detectar enfermedades como el cáncer de cuello uterino. La citología es el análisis de las células del cuerpo con un microscopio. Esto se hace para determinar cuál es su apariencia, cómo se forman y cómo funcionan. Este examen se utiliza por lo general para buscar cánceres y cambios precancerosos. También se puede utilizar para la búsqueda de infecciones virales en las células. La citología se la deben realizar todas las mujeres que ya hayamos iniciado vida sexual y que nos encontremos entre los 25 y los 65 años de edad. Anteriormente teníamos el concepto de que la citología se debía realizar cada año, pero la citología ya no se realiza cada año. Los estudios han mostrado que la citología se puede realizar cada tres años. Es decir, yo vengo hoy y me realizo mi citología, me sale bien. A los tres años vuelvo y me realizo mi citología. Si me vuelve a salir negativa, pues o sea, bien, vuelvo a los tres años y así sucesivamente. Hasta los 65 años, si una paciente de 65 años todo su historial de citologías ha salido bien, no es necesario que se la siga realizando. Si vamos a hablar técnicamente, la citología no genera dolor. Es un proceso que es incómodo, que genera pena, que por eso muchas dejamos de hacernos, ¿cierto? Pero no genera dolor. Si de pronto alguna paciente siente dolor mientras le realizan la citología, puede ser por varias razones, puede ser que el cuello uterino estaba inflamado, tenía algún proceso de infección, pues una infección vaginal, o puede ser los mismos nervios de la paciente. Pues ocurren varios factores para que provoquen, pues como ese dolor, pero generalmente la citología no duele. Antes de acudir a realizarse la citología, se deben tener en cuenta varios factores para garantizar el éxito del examen. La recomendación si es que no tengamos relaciones sexuales 24 horas o 48 horas antes de la toma, y si vamos a tener relaciones sexuales, entonces utilizar el preservativo, porque los espermatozoides van a quedar en la muestra y van a tapar las células, entonces por eso no se recomienda. Lo ideal es que la mujer, cuando se vaya a realizar la citología, ya se le haya ido la menstruación, ¿cierto? Que sea cinco días después o siete días después, porque ocurre lo mismo. La sangre va a tapar las células, entonces la recomendación es que no tenga, pues el periodo menstrual. Hay casos especiales de mujeres que dicen, es que yo menstruo todo el tiempo. Entonces esos casos se salen de la regla. Cuando el sangrado es muy poquito, nosotros sí tomamos la citología, porque yo prefiero tomarle la citología a una paciente que tenga sangrado poquito a dejar de tomársela que porque nunca deja de sangrar. La citología sirve para prevenir el cáncer de cuello uterino, porque como les dije inicialmente, va a detectar las alteraciones de las células. No me va a diagnosticar un cáncer, pero sí me va a prevenir, porque si encuentran una citología con células alteradas, a esa paciente la vamos a remitir a otros estudios, donde podemos confirmar si efectivamente tiene cáncer o no. Acudir al examen de la citología, no obstante lo molesto o penoso que puede ser, es fundamental para salvar la vida, de ahí la insistencia de hacerlo. Ese es el mayor pecado de nosotras las mujeres. Nosotras las mujeres acudimos a realizarnos una citología o vamos donde el médico cuando ya sentimos los síntomas. Y ese es el problema, que el cáncer de cuello uterino avisa cuando ya es muy tarde. Las mujeres los síntomas que sienten es cuando el cáncer ya está muy avanzado. Por eso, así sea que no tengamos ningún síntoma, la recomendación siempre va a ser realizarnos la citología cada tres años. Es muy común que las mujeres vengan al hospital, se realicen la citología y se van tranquilas y no vuelven por el resultado. La recomendación siempre va a ser que reclamen su resultado. Cuando los resultados salen alterados, pues la jefe de enfermería llama a las pacientes, pero en muchas ocasiones la paciente es de una vereda que no contesta o el número telefónico que hubo mal anotado, entonces la recomendación siempre va a ser para darle tranquilidad a la mujer que se haga su citología y a los 15 días venga a reclamar el resultado. Las estamos realizando el lunes, martes, jueves, viernes de 7 a 12 y de 1 a 5 de la tarde. Los miércoles de 7 a 12 y los sábados de 7 a 1, mejor dicho, durante todo el horario que tiene el hospital, las puertas abiertas. No necesitan cita previa para realizarse la citología. La mujer el día que desee venir a realizarse la puede venir en cualquier momento del día. La factura en el primer piso, anteriormente se facturaba en el segundo piso, pero con los cambios que hemos estado implementando en la institución, se factura ya en el primer piso y pasa al consultorio de citologías y la jefe luego las llama para realizar la citología. Por ejemplo, en Sonzón hay cuatro mujeres que se encuentran en tratamiento por cáncer de cuello uterino. Es decir, es una realidad que puede ser tratada a tiempo con la citología. Es decir, es una realidad que puede ser tratada a tiempo con la citología.